Los 6 mejores burros de trabajo para tu negocio. He comprado el Ediome Burro Ropa para colgar mi ropa y me ha gustado mucho. Está hecho de material resistente y es muy portátil con sus ruedas. Tiene un tamaño de 43 x 160 x 150 cm, lo que es ideal para mi armario. Puedo colgar fácilmente mis camisas, pantalones, chaquetas finas y otra ropa en los percheros. El diseño es moderno y elegante, y encaja perfectamente en mi habitación. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un burro de ropa práctico y de buena calidad. Acabo de comprar los caballetes plegables Junior de Stanley STST170355 y estoy muy contento con ellos. Son muy versátiles y me permiten trabajar en proyectos de carpintería de manera segura y cómoda. Están hechos de un material resistente y duradero, por lo que durarán mucho tiempo. Son fáciles de montar y desmontar, lo que me permite llevarlos a diferentes lugares para trabajar. Además, son muy ligeros, por lo que no me canso al transportarlos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estos caballetes a cualquiera que busque una buena herramienta para trabajar. Recientemente compré el Hong Kong set de dos caballetes telescópicos plegables con altura ajustable para mi taller. Estoy muy contento con mi compra. Los caballetes son muy estables y sólidos, hechos de acero resistente. La altura es ajustable y se pliegan fácilmente para un almacenamiento compacto. El diseño es moderno y elegante. La capacidad de carga es de 200 kilos, lo que me permite trabajar con seguridad. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el caballete metálico Stanley STST8-13371 para mis proyectos de bricolaje y me ha resultado muy útil. Tiene una capacidad de carga de 340 kilos, lo que me da mucha seguridad. Las patas son plegables, lo que me permite tener un almacenamiento compacto y facilidad de transporte. Además, su diseño es muy resistente y estable. Estoy muy contento con mi compra, ya que el caballete cumple perfectamente con mis necesidades. Recientemente compré el Yudiar Perchero Burro Independiente para mi dormitorio y estoy muy contento con mi compra. Es un producto de buena calidad, con un diseño moderno y elegante. Tiene una estructura estable y segura, con cuatro ganchos y varillas dobles para colgar ropa. Es fácil de montar y el material es resistente al desgaste. Me gusta que sea multifuncional y que tenga una doble capa para colgar más prendas. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. He comprado recientemente el Song Mix Burro Ropa y estoy muy contento con él. Es muy robusto y soporta hasta 90 kilos de peso, lo que me permite guardar muchas prendas de ropa sin preocuparme por la resistencia. Tiene una barra para colgar y un estante para almacenar objetos, lo que me ha resultado muy práctico para guardar mis cosas. Además, gracias a sus ruedas, es muy fácil de mover, lo que me ha permitido cambiar su ubicación sin problemas. El diseño industrial también es muy bonito, y el color negro le da un toque moderno a mi habitación. Estoy muy satisfecho con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!